¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya no se llame Crazy Dave, es decir, Loco Dave Pero bueno Se ve genial el nuevo diseño, está piola Ok Clic aquí para defender el jardín Vale Vamos a jugar Voy a traducir lo que pueda No sé Lo siento si llego a traducir algo mal También estaré utilizando El traductor de Google porque bueno No sé mucho inglés Pero vale, vamos a ver que tal nos va En esta nueva beta de Plants vs Zombies 3 Por lo que sea Hay 50 niveles al igual que la beta anterior Vale Dave Zombies Y ni siquiera envían una nota Bien, de vuelta a lo básico Lanzaguisantes Ayúdanos Vale No sé si es a mí o me está yendo lag Ah, lamentable Vale, se nos conviene Lanzaguisantes, F Nuestra nuez protegerá Los lanzaguisantes Vale He visto que acá el sistema De soles es distinto A los dos anteriores pvz Vale Vale, se lo accionamos Lecamos los soles Plantamos nuestro lanzaguisantes Por aquí detrás Preparados Listos Planta Por favor, computadora No me explotes Vale Pues lo que veo está lo de acelerar el nivel Lo cual, genial De hecho lo voy a desactivar Voy a ver si en un momento Configuro el juego Para que no me vaya tan lag Y así podamos Poder grabar bien Y lo puedan ver bien El gameplay Se aproxima una gran gordo De zombis ¿En serio este es el primer nivel? Ok Nos está enseñando lo básico Es como un tutorial Es genial Así Se siente genial Es como volver a Revivir Cuando juegas por primera vez El pvz1 O al menos para mí Brutal el aje Vale Aquí abajo veo que pone Your house Level 1 Tu casa nivel 1 Vale Ok Perdón por ese corte Tuve que reiniciar El juego Estoy jugando computadora En Bluestacks Eh En realidad la culpa es mía Porque Estaba grabando Como con 10 mil Cosas abiertas Y bueno Aquí estamos Pasamos al primer nivel Y bueno Nos salió aquí Dave Oh man Nuestro ticket de taco Necesita nuestra ayuda Para En el nego Igual Ok Voy a hacer como muchos Y me voy a saltar Muchas cosas Sé que Por lo que he visto Este juego Va a tener mucha más historia Pero claro Me talco un siglo Traduciendo Y Pero bueno Voy a traducir lo que pueda Vale Esto es como Parecido el tronque de viaje Por lo que he visto Que podemos ir Utilizando los Tickets Y Vale Vale Por lo que veo Hay un problema Zombie Y necesita como nuestra Ayuda Interesante Dave Interesante Like si no entendieron Y miércoles Bueno Vale Tenemos 5 vidas Por lo que vamos a tratar De nunca perder Tenemos 1003 monedas Por lo que veo El juego Aún se sigue Descargando Pues No sé Vale Tenemos ahora Sin 0 tickets No tenemos 5 Ni idea Vamos a ver Los ajustes Vale Vale Por aquí están Los créditos Genial Y vale Vamos a Por el segundo Nivel Y ya tenemos A la girasol Así que Vamos Si les gustaría Que hiciera Como un tipo De serie En el canal Que la verdad A mí Si me gustaría Díganme acá En los comentarios Son 50 niveles Y la verdad Creo que Estaría genial Grabar Los 50 niveles Y bueno Esperamos A que cargue Vale El juego Por ahora Me va un poco Mejor Por lo que Genial Mientras más Girasoles Plantes Mejor Vale Preparados Listos Planta Vale Recomemos Los soles Por lo que Los niveles Pasan Bastante Rápidos No sé Si soy yo Vale No sé Se siente Raro Como esta Mecánica Se imaginan Que puede Apuntar Aquí Estaría Genial La verdad Como que Están pasando Muy rápido Los niveles Bueno Este es el segundo Así que No os voy a decir Nada Aún Vale Lanzaguisantes Por aquí Siento como que Preferiría mejor Que no esté Nada plantado Porque como que Arruina la simetría Como que No sé Yo estoy acostumbrado Siempre a poner Los girasoles Atrás Los lanzaguisantes Delante De los girasoles Y vale Ya pasamos El segundo nivel Así de rápido Y vale Hay una nueva Pantalla De cuando ganas A mi me pasa Súper rápido Porque claro Blue stack Como no Blue stack 5 Lo mismo Me pasaba Con el 4 Y creo que Con el 3 Que lo llegue A probar También Vale Nos tienen monedas Y creo que Un ticket También Vale Tenemos Un segundo Ticket De taco Y hay Un notición Si Por lo que veo Esto es Más como Más de historia También Va a tener Mucha historia El juego Me gustaría Que lo lanzaran Bueno Ya sé Que aún siguen Fase beta Pero estaría genial Que pronto También Lancen Pues En español Vale Nos menciona Algo De la máquina De tiempo Oh Y aparece Mo Que por cierto Aquí en Platas Contra Zombies 3 Hay nuevos personajes Como Mo Y Patricia Que viene de los cómics De Pwz3 Y se me olvidó El nombre Del otro personaje Estará Aparece Una idea En pantalla Una imagen Y no sé Se siente Raro Y a la vez Como genial Como que le den Protagonismo A las contadoras De césped Vale Hora de comida Vida infinita Oh Genial Vale Ve un video Me voy a arriesgar Lo voy a ver No sé de qué hacer El video Si es un anuncio No lo pongo Ah vale Va a estar disponible En 23 horas 59 minutos Ok Supongo que es como Un video Para ganar Vidas extras O monedas O tickets Igual Vamos Por el tercer nivel Oh El girasol También se me olvidó Mencionar Que también Hay plantas Que van a aparecer Como personajes Preparados Listos Planta Ojalá me dieran la pala Para quitarse Las seiscentas De ahí Detrás De verdad No estoy acostumbrado Como que esté Ahí atrás Pero bueno Y por lo que veo Este tercer nivel También va a pasar Rápido Vamos a plantar Este lanzagristantes Ya para no arruinar La simetría Y no me hagan Hasta ver En los comentarios Se aproxima Una gran horda De zombies Vale Y nos pasamos El tercer nivel Nice Oh Tumbas Oh vale Las tumbas Nos dan monedas Ojo Interesante Vale No sé Si saltarme Un poco La historia Por el momento Y continuar Más con el gameplay Creo que sí Puedo hacerlo ¿No? Sí Puedo hacerlo Porque claro Me gustaría Traducir La historia Pero claro No sé Mucho inglés Bueno Ok Esto creo Que más o menos Lo entiendo Es como que Creo que la cortadora De césped Según vi Es que en Mo Vamos a tener Solamente a Mo Como cortadora De césped Y claro Mo irá A la línea Donde el zombie Pase para allá Para la nuestra Casa Me gusta la animación De cómo se enojó Sí Pero se siente Como raro Que solo tengamos Una sola cortadora De césped Y que esta Puede aparecer En cualquier línea Y también es interesante Tener el jardín Así Es muy interesante Se aproxima Una gran hora De zombies ¿En serio Ya tan rápido? Bueno Es una beta Es normal Porque claro Estas son betas Más para probar Y que las personas Comenten Digan Qué tal el juego Qué cosas mejorar Y así Y claro A lo mejor Me estoy No sé Estoy diciendo ahora Que los primeros niveles Son cortos Pero quién sabe Más adelante Si son largos Y bueno La verdad Sí que me gustaría Ver ya niveles Más largos Pero todo a su tiempo Así que vale Igual superado Nice Es curioso Como aparece En tumbas Elatoriamente Vale Vamos ahora Con el quinto nivel Nivel 5 Y tenemos Esta nueva planta Que vi que añadieron Que es Bambú Shooter No sé Cómo funciona Tampoco sé Cómo es Así que Vamos a probarla A ver qué tal Es Tengo curiosidad De probar Esta planta Bambú Shooter Bueno Que me muestre Un ejemplo No entendí Ni 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 Lanza Lanza Bambús Bambús Explosivos Por lo que veo Interesante Interesante Vale No tenemos Lanzalizantes O sea que Solo dependemos De los Bambús Shooters Vale Y por lo que veo Vale Sube Hace mucho Daño Se tarda En disparar Pero Hace mucho Daño Así que Ojo También es Interesante Esta línea Aquí como De rayo Láser Tal vez Es como Para avisar A Mo Que se viene Un zombie Y rápidamente Se transporta Hacia esa línea Waze Se aproxima Una gran Orgo De zombies Es interesante Bambús Shooter Me gusta Esta nueva Planta Si Le baja La mitad De la vida A los zombies Con Solo Dos Bambús Es decir De los Ataques De Bambús Explosivos Ya Los Detiene A los Zombies Pues lo que veo No hace daño De área O al menos Que hagan Otras líneas No sé Si hubieran Varios zombies A la vez Hiciera daño A todos ellos En la misma línea Estaría interesante Ver Vale Vamos a ver Esto aquí Vale La historia Ya más adelante Ya continuaremos Viendo La historia No sé Si sea Importante Ahora mismo Pero ahora mismo Me gustaría Ver más El Gameplay Así que vale No tenemos Girasol Uh Se va a poner Difícil Las cosas Pero vamos A ver Que tal nos va Ah vale Tenemos varios Girasoles Aquí O sea Que dependemos De estos Cinco Girasoles Y de sol Que cae De cielo Para poder plantar Me doy cuenta Que las Grisantes Y el Bambú Shooter Tienen El mismo Costo En sol Vale Desde ya Ponemos Una nuez Aquí Para que Casi Toda Lina Tengan Una Nuez Nice Y Me hubiera gustado Que hubiera tenido Otro Girasol Aquí Para que Si la Simetría Estuviera Bien Vamos A seguir Probando El Bambú Shooter Que me parece Una planta Muy interesante La verdad Y su Recarga Es rápida Así que Ojo Vale Plantamos Este otro Bambú Shooter Por aquí De arriba Nice Y para Los que Se Preguntan Como Tengo Plantas Contra Zombies 3 En La Computadora Fue Gracias A BlueStacks De hecho Me dio Un Tutorial Que Se Les Voy Dejar Acabo En Descripción Un Tutorial De Un Youtuber Que Se Llema El Pavo Les Dejare El Link Acabo En Descripción Y Por Lo Que De También Funciona En Android Pero Me Interesó A Más En La Computadora Ya Que Se Igual Me Está Gustando Plantas Contra Zombies 3 Vale Recompensas Diarias Interesante Día 1 100 Monedas Y 30 Minutos De Vida Infinita Reclamar Recompensas Oh Vale Ey Esto es Interes Es Genial Esto de La vida Infinita Me Sería útil Si Me pusiera Niveles Ultra Difíciles Y Perdiera Tampoco Es que Quiero Perder Ahora Mismo Vale Vamos Con El Séptimo Nivel De De Día 2 Vale Por Aquí Estos Son Como Potenciadores Por Lo Que Sé Y Día 3 Vale Día Vale Y Hasta Si Hasta Completar Una Semana Ey Estaría Genial Subir Un Gameplay Diario De Pbz3 Pero Claro Es que Ya No Tengo Suficiente Tiempo Podría Grabarlo Subirlo Ya Trataré De Subirlo Frecuentemente Y Bueno Vamos Con El Séptimo Nivel A ver Que Tal Y Si Veo Que Les Gustaría Que De Verdad Haga Como Una Miniserie De Esto Pasándome Todo El Juego Con Mucho Gusto Lo Hago Ya Que La Verdad Tengo Muchas Ganas Lo Voy A Hacer La Verdad Para Los Que Créanme Los Gameplays Pues Ahí Estarán Vale Podemos Ver Que Ya Viene El Zombie Karakono Vale Interesante Si Esto Es Como Para Mostrarnos Que El Zombie Karakono Es Mucho Más Fuerte Que Un Zombie Básico Vale Vamos A Plantando Girasoles Y vale Justamente Tiene que Ponerse Un Zombie Aquí Arriba Pero No Pasa Nada Lanza Guizantes Se Se Aproxima Una Gran Horda De Zombies Vale Uh Ahora Si Que Ya Le Están Poniendo Dificultad Haciendo Que Aparezcan Varios Zombies Me Gusta Me Gusta Eso Es Lo Que Quiero Que Me Pongan Dificultad Me Pongan A Prueba A Ver A Ver Que Tal Que Capas Soy Aquí En Platas Contra Zombies 3 Aunque Creo Que En La Zona De Volcán No Se Si Voy A Ser Difícil Cuando Llegué Ahí Pero Bueno Ya Veremos Y Séptimo Nivel Superado Nice Vale Vamos De Una Vez Con El Octavo Nivel De Yo creo Que Voy A Jugar Hasta El Nivel 15 O 20 Y Voy A Subir Este Primero Gameplay Así Vale Tenemos Dos Bamboo Shooters Plantados Así Que Vale Girasol Por Aquí Detrás Al Fin Puedo Plantar Mi Girasol Es Aquí Detrás Me Dado Cuenta Que Claro Tenemos Este Espacio Vacío Por Lo Que Si Un Zombie Llega Hasta Aquí Pues F Dependeremos Únicamente De Mo Si No Es Que Lo Perdemos Antes Claro Los Zombies Arcane Vale Gan Se Antes Por Aquí Girasol Por Acá Vale Vamos Vamos Ayudar A Este Bamboo Shooter Con Este Lanzaguisantes Plantamos Este Otro Girasol Vale Me acuerdo De Cuenta Que Este Es El Primer Nivel Con Dos Oleadas Así Que Ojo Posiblemente Ya Protibido Este Nivel Ya Le Agreguen Dificultad A Esto Claro Como Porque Ya Me Calle Ok No Debería Haber Plantar Es Lanzaguisantes Ahí Na F Es Lanzaguisantes Pero Bueno Lanzaguisantes Aquí De Delante Se hace Que Debería Plantarlas Aquí Pero Ok 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 Ya Nos Están Poniendo Mucha Dificultad Por Lo Que Veo Como Para Que Me Calle No 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 Nuestro Bamboo Shooter Oh Vale Como Que Ya Me Empezaron A Mantar Muchos Zombies Como Para Que Cierra La Boca Querías Dificultad Ahí Tienes Dificultad Vale Plantamos Esta No Esta Esta Aquí Nada F Por La Simetría Pero Bueno No Pasa Nada Vale Me Acaba De Un Lagazo Ahora Mismo No Se Si Se Haya Notado Pero Bueno Vale Vale Este Es Un Bicar A Con Cuidado What No Tenemos Lanzaguisantes Aquí Arriba Ok Ok Se Nos Puso Difícil La Cosa No Es Aquí Mientras Tanto Porque Claro No Me Va Dar Tiempo A Plantar Vale Algo Que Me Gustaría Es Que Tuviera La Pala Para Poder Quitar Plantas Y Claro Ya Estamos En Nivel 8 Y Aún Nos Han Dado La Pala No Pues F Tal vez Si no Me hubiera Distraído No No hubiera Pasado Esto Pero Bueno No Pasa Nada Tenemos A Mo De hecho Mo Ya Está Alerta En Vez De Enfocarnos En Ese Zombie De Abajo Vamos Con Este De Aquí Y Mo Se Encarga De Este Zombie Nice Nada Ya me Dio Una Dificultad Vale Podemos Esta Nuestra Aquí Oh Vale Igual Que En PBZ2 Se Come A Planta De Atrás No Como En El Uno Que Le Ignora Completamente Muy Troll Los Zombies De Plantas Contra Zombies Uno Eh Vale Aceleramos El Nivel Oh Ya Acabo Nivel Superado Nice Sinceramente Me Gutería Que Me Dieran La Pal Ya Vale Tenemos Muchos Tickets Pero Claro No Sin Inglés Y Alta Flojera Traducir Ahorita Con El Traductor Pero Bueno Ya En El Próximo Video De Esto Si Es Que Lo Llego A Hacer Y Ojalá Que Si Ya Me Pondré A traducir La Historia Vamos Con El Noveno Nivel Quiero Aprovechar Por Ahora Los De La Vida Infinita Vale Nos Dieron Todas Las Plantas Que Tenemos Hasta El Momento Y Vamos Let's Go Lo Que No Sé Si Es Que Los Tickets Los Tendré Ahí Permanente O Serán Temporales Es Decir Si Lo Tendré Solo Durante Un Tiempo Por Lo Que No Se Si Gastarlos De Una Vez Vale Nos Tieron Este Primer Pondenciador Que Son Como U De Eracimos Pero De color Verde Que Según Me Han Dicho Está Muy Ok No Se Llamas No Acabo De Ver Como Era Su Nombre Pero Bueno Preparados Listos A Plantar Y Vale Por Lo Que Veo Al Fin No Tenemos Nada Plantado Bueno Excepto Estas Como Uvas Radiactivas Que Nos Dejó Esta Uva De Eracimo Verde De 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 Podría Utilizar Como Si Fuera Una Patata Pum Que Los Zombies Se Vayan Acercando Mientras Farmeo Sol Para Plantando Otras Cosas No Pero Claro Tampoco Puedo Arriesgarme Porque No Tengo La Pala Para Quitar Y No Me Me Hago Cuenta Del Carrito Del Primer Juego Está Genial Ok Ok No Están Tango Pelas Uvas Oh No No Se Que Por Que Aquí Lo Mato De Un Golpe Y Aquí No Ni Idea Vale Vamos A Plantar Este Bambú Shooter Por Aquí Arriba Yo Quiero Ver A Ara Doña What Yo No Acabo De Elegir Las Uvas Estas De Racimo Ah Vale Que Cuando Se Descargan Se Se Plantan Solas Ok Interesante No Es Por Aquí Interesante Vale Mo Ya Se Alertó Como Que Creo Que Cuando Ya Están Los Zombies Por Medio Del Patio Mo Se Pone Alerta Como Que Se Aproxima Una Amenaza Si Por Lo Que Veo Los Zombies Nuevamente Se Me Van A A A A A A Car Ways Ok A veces Se Cargan Rápido Las Uvas Estas De Racimo Oh Vale Si Porque No Me Gostaría Otra Vez Gastar A Mo Vale Vamos A Acelerar El Nivel Que Quería Probar Lo Nice Nivel 9 Superado Ok Vamos A Jugar El Nivel 10 Y Será El Último Ya Por Este Gameplay Ojo Ni Cuantas Monedas Sé Que Había Dicho Hasta El 15 O Hasta 20 Pero Claro El Gameplay Se Está Haciendo Muy Largo Y No Me Me Gustaría Subir Un Gameplay Tan Largo A Youtube Por Lo Que Vamos A Jugar El Nivel 10 Como Último Nivel Vale Acabamos Desbloquear Esto Un Potenciador Ah Vale Hay que Seleccionarlo Creo Que Esto Me Recordó La Búsqueda De Penny Vale Ya Nivel 10 Será El Último Por Ahora Por Este Gameplay Preparados Listos Planta Buster Activado Rasker Ah Vale Es Rastrillo Oh Que Nostal De Rastrillo Jeje Que Nostal De Rastrillo De Plantas Contra Zombies 1 Vale Y Rastrillo Rastrillo Good Je Rastrillo Siempre Basta Rope Vale Y Tenemos Bamboo Shooters Por Lo Que Vamos A Ir Plantando Bamboo Shooters Voy A Plantar De A Tres Líneas De Girasol Lo Mismo No Alcanzo Y Nada Más Planto Dos Vamos A Plantar Este Otro Bamboo Shooter Debería De Plantando Nueces De Hecho Las Voy A Plantar Aquí Si Les Estoy Sincero Jugu Plantar Contra Zombies 3 En PC Es Muy Cómodo En Android Talvez Es Cómodo También Pero Claro En Mi Caso Yo No He Probado A Un Yo Si De Mejor Ir Directamente Acá En Computadora Porque Claro Para Poder Instalar Plantas Contra Zombies 3 Tuve Que Instalarme Un VPN Y Bueno Un Lío Pero Lo Importante Es Que Tenemos PBZ 3 No F Nuestro Bambu Shooter No Es Por Aquí Se Aproxima Una Gran Orla De Zombies Vale Nuestro Guad Es Grasimo De hecho Ya Pasó Un Y Me Olvidé De Su Existencia Mala Ifra Dots Y Es Cierto La Guad Es Grasimo Verde No Se Como Se Lama Está Bastante Topé La Verdad Aunque Me Dado Cuenta No Se Si Es Que No Dejan Las Como Las Uvas Radiactivas Que Estaba Dejando Si De Una Vez Los Zombies Se Las Comen Vale Otro Bamboo Shooter Nice Y Un Tercer Bamboo Shooter Por Acá Aunque Se Lo Van A Comer Rápido Y Se Que Lo Dejaron Atacar Así Que F Sinceramente Si Me Gutería Ya Tener La Palas No Se En Que Nivel Se Desbloquea La Palas Pero Me Gutería Tenerla La Verdad Vale 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 Nuez 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 Vale Nice Como Nuez Y Bamboo Shooter No 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 F Aunque Igual Simo Nice Que Por Certo Me Encanta La Animación Nivel Superado Pues Bueno Mis Felicitos Y Felicitas Dejaré Este Gameplay De probando La Beta De Tu VZ3 Hasta Aca Hasta Aquí Yo Seguiré Grabando Pero Ya Por Este Gameplay Lo Cortaré Aquí Yo Seguiré Grabando Ya Para Subir Lo Más Adelante Y Claro Sé Que A lo mejor Tal vez No Sea Bueno En plan Grabarme Todo De Uno Obviamente No Me Voy A Pasar Todo Juego Un Día Pero Igual Me Me gustaría Grabar Varios Gameplays Aprovechando Que Tengo Algo De Tiempo Libre Y Bueno Las Cosas Que Ustedes Me Comenten Que Yo No Llegué A Mencionar Los Gameplays Pues Las Comentaré Claro Ayuda Nuestro Girasolo A Crecer Interesante Un Día Dos Horas Vale Pues Nada Hasta Aquí El Gameplay No Se Que Es Esto Pero Me Voy A Arriesgar De E De 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 No Se Hasta Donde Me Lleva Pero Bueno Ok No Saque Página Pero Claro No Tengo Internet Ahorita Estoy Grabando Esto Sin Internet Bueno Si Tengo Pero No Tengo Buena Conexión Que Pues Excepto No Tengo Ni idea Si Para Jugar PBZ3 Es Obligatorio Estar Conectado A Internet O No Pero Bueno Ya Sin Más Que Decir Hasta La Próxima Mis Felicitos Felicitas Felicitas Felicitas